Si no, otra vez nos notas en el mismo tiempo Sostenido sol Mi dedos irá así Mi dedos irá así Solo unos paus Pero mi dedos irá así Solo unos paus Todos los paus Cuando no tenía nada yo quis, cuando toda la ausencia esperé Cuando te ve frío, revi, cuando te ve coraje, me digué Oh, ahora se hayas su bien, se hayas, se hayas Gracias, gracias la máquina para el ritmo El ritmo de gasolina Ah, da grabamos lo traje